Entonces, en este momento les voy a comentar sobre el abordaje que debemos tener con los pacientes del síndrome coronario agudo que usualmente ingresan a los servicios de urgencias. Lo importante de eso es tener la definición como tal del síndrome coronario agudo. Sabemos que es un cuadro clínico que se presenta por un conjunto de afecciones que inclusive producen obstrucción de las arterias coronarias y hacen que se reduzca el flujo de la sangre al corazón. También genera una pérdida de equilibrio entre el aporte del oxígeno y la demanda de oxígeno también que pues claramente tenemos las personas con nuestro funcionamiento habitual del corazón. En este síndrome también se puede decir que el corazón puede estar realmente haciendo o el miocardio puede estar teniendo un sufrimiento total. Importante de esto tener como las características del cuadro clínico o inclusive tener en cuenta la sintomatología que puede tener cada uno de los pacientes que ingresan a nuestros servicios de urgencias. Entonces, usualmente en los síndromes coronarios tenemos un dolor precordial que es retroesternal, tipo opresivo y suele irradiarse a brazo y hombro izquierdo. Esto puede estar acompañado de varias sintomatologías, entonces el paciente puede referir dolor epigástrico, dolor mandibular, puede referir dolor de espalda, puede referir dolor y adormecimiento del brazo derecho y también puede tener diferentes sensaciones. Entonces puede tener una sensación inminente de muerte, puede presentar diaforesis, palidez, mareo, ansiedad y también puede tener episodios de confusión o inclusive presentar un síncope. Importante de esto es tener claro que las causas que nos pueden determinar un síndrome coronario agudo son enfermedades de las ateroescleróticas fijas, fragmentación de las placas ateroescleróticas, formación de trombos, espasmo coronario y también se puede asociar a diferentes riesgos cardiovasculares que puede presentar la persona. Entonces, se puede presentar riesgo cardiovascular por hipertensión arterial, antecedentes de tabaquismo, antecedentes de obesidad, estrés, alcoholismo, género, edad y antecedentes familiares. Y también antecedentes cardiovasculares como tal. Entonces, como profesionales de enfermería tenemos objetivos importantes en cuanto al abordaje del síndrome coronario agudo. En esto va muy muy de la mano y los objetivos principales son la valoración completa integral del paciente que contiene la anamnesis, la exploración física y de muy alta importancia la realización de un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de atención del paciente. El electro para un paciente de dolor torácico o que ingresa con un dolor torácico no debería superar este tiempo. ¿Por qué? Porque un electro inclusive nos ayuda a diagnosticar y a poder detectar de forma oportuna y atender de forma oportuna o y aún con elevación del ST. Pero ahorita abordamos el infarto con elevación del ST. Entonces, importante en la anamnesis es tener en cuenta las principales características del dolor torácico. En el dolor torácico tenemos el tipo de dolor que está presentando el paciente, la localización del dolor del paciente, la irradiación y la duración del dolor que está presentando el paciente. Hay factores desencadenantes y factores atenuantes de estos dolores. Entonces, es muy importante que inclusive en la valoración del triage, que usualmente es o ya en este momento creo que el personal de enfermería en la mayoría de las instituciones es el personal que lo está realizando, pues sea como muy centrado y sea realmente indagado para poder inclusive poder dar un diagnóstico pues eficaz y oportuno. Se interviene y se hace anamnesis en los factores de riesgo cardiovasculares del paciente y en las causas cardíacas que pueden ser soplos de antecedentes, arritmias de antecedentes o inclusive enfermedades que ya el paciente pueda tener de base y sean como tal de un manejo crónico e inclusive diferentes patologías con las que el paciente ya viene desde hace mucho tiempo. Y las extracardíacas que son enfermedades como la hipertensión, el tabaquismo de antecedente también, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Son causas específicas que debemos tener en cuenta en cuanto a un dolor torácico. Entonces, en la exploración física y de alta, alta importancia, las constantes vitales. ¿Qué es muy importante en las constantes vitales con respecto a un dolor torácico? La tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el grado de dolor que está presentando el paciente. Es importante recordar y creo que a todos siempre se nos sensibiliza mucho acerca de que el dolor es el sexto signo vital que debemos tener muy en cuenta en cuanto a la valoración de un paciente. Entonces, no debemos pasar por alto. Si el paciente refiere que tiene dolor, siempre tenemos que ser muy insistentes en la calificación del dolor de ese paciente. Inclusive con las escalas que se pueden utilizar en diferentes instituciones, utilizan todas las escalas probablemente que se manejan con respecto al dolor, pero la más usual es la análoga visual. Entonces, la idea de la valoración inicial del paciente en triage es siempre poder identificar y calificar el dolor del mismo. Se debe hacer una inspección del paciente. Claramente en triage no tenemos mucho, mucho tiempo para hacerlo, pero sí tenemos que ser muy, muy objetivos y subjetivos en cuanto a la valoración del mismo y prestar atención a todo lo que el paciente está manifestando y está presentando en ese momento de valoración. Ya en un área más controlada o si tenemos áreas diferentes para el traslado de paciente con dolor torácico, pues ya podríamos entrar nosotros como personal de enfermería a hacer una auscultación pulmonar y una auscultación cardíaca. Pero esto ya va después, dentro del servicio inclusivo de urgencias, pero después de la valoración inicial. Importante de la auscultación pulmonar y cardíaca es que se pueden identificar ruidos que inclusive nos pueden mostrar las clasificaciones KILIP y KIMBAL. Tenemos las fases que son de 1 a 4 o los grados que son de 1 a 4, pero el ideal ser es que no estemos en una fase o en un nivel 4, porque esto quiere decir que el paciente ya puede estar presentando un shock cardiogénico. Entonces sucede que pues ya es una complicación muy severa del síndrome coronario y entonces pues ya la intervención debe ser otra. De especial y de los temas importantes del síndrome coronario agudo, de las patologías que más se manejan con respecto a este, tenemos la angina inestable, el IAM con elevación del ST, el IAM sin elevación del ST y la muerte súbita cardíaca, que es a lo que no querríamos llegar en un servicio de urgencias si hacemos una valoración oportuna y segura del paciente con ingresos de dolor torácico. En la angina tenemos angina estable, angina inestable. En la angina estable encontramos que es el resultado de una isquemia transitoria y esto en ocasiones nos muestra o en las imágenes diagnósticas o en el diagnóstico como tal nos puede mostrar un electrocardiograma normal con una troponina negativa. Y la angina estable usualmente se deforma espontánea, es decir, de un momento a otro el paciente me puede decir ya no tengo un dolor, le vuelvo a preguntar y el paciente me puede decir no, no señorita o no jefe o no doctor, no tengo en este momento dolor torácico o el dolor con el que al menos yo ingresé. En la inestable igual ocurre una isquemia transitoria por la formación de un trombo lábil, es decir, un trombo que se mueve de forma fácil y hace que se reduzca la perfusión. En este tipo de anginas también podemos encontrar un electrocardiograma normal con una troponina inclusiva y negativa también, pero para que este tipo de dolor sea si se requiere la administración de medicamentos. Entonces es como la diferencia de las anginas, tanto estable como inestable, pero es algo que tenemos que tener presente en cuanto al tratamiento y la valoración y el cuidado del paciente dentro del servicio de urgencias. Los síndromes coronarios, los infartos, siempre son síndromes y eventos que ocurren de forma a veces espontánea, que inclusive yo veo a mi paciente muy normal, realmente no pensé que era un infarto, pero pasa un determinado tiempo y ya puede estar el paciente en hemodinamia, en un cateterismo. Entonces por eso es muy importante estar súper pendientes y atentos a este tipo de pacientes y sus dolores torácicos. Entonces, tenemos el IAM sin elevación del ST, que requiere un manejo usualmente antitrombótico y una terapia antisquémica precoz. Y el síndrome con elevación del ST usualmente puede requerir un manejo de repercusión inmediata, una trombosis farmacológica y el último grado o con la complicación ya del IAM, se puede requerir un cateterismo cardíaco, que es algo en lo que nosotros debemos intervenir de forma oportuna y esto es usualmente en los primeros 90 minutos de atención del paciente que ingresó con un dolor torácico. Biomarcadores. Biomarcadores muy importantes y el más específico es la troponina, la I o la T, que son troponinas de alta sensibilidad. Esto nos puede mostrar realmente que se esté presentando un evento coronario, pero no necesariamente desde el ingreso del paciente podemos tener una troponina positiva. Usualmente requerimos curvas de troponina para poder identificar inclusive que haya un infarto agudo al miocardio. Esto es muy importante y va muy ligado inclusive a la toma de electrocardiograma. Entonces, ¿qué sucedería con un paciente que llega, refiere dolor? El dolor está a 5 sobre 10, el dolor resulta que se administra medicación, tomo el electro, el electro sale normal, pero resulta que pasan 40 minutos, una hora, pero el paciente no cede su dolor, ni siquiera con la administración de analgesia. Pues lo más importante de esto es hacer nuevamente una toma de un electro. ¿Por qué? Porque inclusive el que no me ceda el dolor es un indicador de que algo está pasando. Y usualmente o en ocasiones el primer electro no nos muestra una falla como tal o un trazo diferente que pueda marcar un IAM con elevación o sin elevación del ST. El tratamiento o las terapias que podemos utilizar con los eventos con elevación y sin elevación del ST. Entonces, usualmente utilizamos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, nitratos, aunque realmente ya en muchas instituciones no se manejan los nitratos, pero puede que en algunos lugares sí lo estén manejando, estatinas, beta bloqueadores, las IECAS y pues como tratamiento ya de intervención e invasivo el cateterismo cardíaco. Se realiza trombólicis que es la terapia de reperfusión inmediata y utilizamos medicamentos como metalis, actilis y la estreptoquinasa. Todo esto obviamente tiene que tener en cuanto a su proceso de administración, de verificación de cuidados, un plan de enfermería y unos cuidados inclusive antes y después de la administración de los mismos. Entonces, es importante que nosotros como profesionales de hecho tengamos muy en cuenta el tipo de medicamento que estamos administrando y todas las constantes que debemos valorar en la administración antes y después de este tipo de medicamentos. Esto es una imagen de un infarto con elevación del ST. Probablemente nosotros al inicio o al ingreso del paciente al servicio de urgencias no vamos a decir, oh, es tal patología que se está evidenciando en el electrocardiograma. Pero sí es importante que inclusive esto o esta imagen la tengamos grabada para que no me pongo a contar los cuadritos, pero sí sé que algo está pasando. Entonces, la flechita nos muestra el supradesnivel del ST y es lo que usualmente nosotros debemos identificar cuando hacemos la toma de un electrocardiograma. Recuerden que el electrocardiograma debe ser tomado y hago énfasis en los primeros 10 minutos de la atención del paciente. Es de alta, alta importancia y nos puede contribuir demasiado en las intervenciones oportunas y el tratamiento del paciente. ¿Con qué llegamos cuando? O a la fase final que llegamos después de encontrar un IAM con elevación del ST es a un cateterismo cardíaco. Lo ideal también, como les había mencionado antes, es hacerlo dentro de los primeros 90 minutos de atención del paciente que se hayan hecho como todos los estudios y todas las curvas que el paciente requería en la atención inicial en una sala de reanimación. El cateterismo cardíaco se hace inicialmente o básicamente por la oclusión coronaria. Esto se realiza por medio de una guía metálica y lo que hace es que a través de un cateter, un cateter balón, se hace como la desobstrucción de la oclusión coronaria. Esto usualmente lo hacemos en hemodinamia, pero nosotros en urgencias, como servicio de urgencias, después de haber identificado el IAM con elevación del ST o el síndrome coronario como tal agudo, tenemos que hacer la preparación y el alistamiento de este tipo de pacientes para que puedan hacer la intervención. La intervención debe ser rápida, oportuna, el paciente debe ir listo según los procesos de cada una de las instituciones. Creo que todos tenemos procesos parecidos, pero en algunos lugares pues cambian algunos protocolos, pero básicamente es el llevar el paciente listo y rasurado para que hagan la intervención ya sea por vía radial o vía femoral en caso de ser necesario. Importante del cateterismo es que si el paciente regresa a urgencias, porque probablemente no haya disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, que no es el usual, siempre sigamos con las intervenciones de enfermería en el área de reanimación y la monitorización continua del paciente. ¿Qué pasa con los dolores torácicos? Los dolores torácicos tienen diagnósticos diferenciales. Entonces, lo que primero debemos evaluar o en lo que debemos pensar en cuanto o en frente a un dolor torácico es en la alteración del sistema cardiovascular. Ya les hablé del síndrome aórtico, del infarto con elevación del ST, sin elevación del ST, pero las enfermedades menos graves que pueden mostrar un dolor torácico con respecto al sistema cardiovascular. Puede ser una pericarditis, una miocarditis. Con respecto al sistema pulmonar, también nos pueden referir dolores torácicos. Pero este dolor torácico puede, con las alteraciones graves, nos puede estar mostrando o queriendo dar a conocer un tromboembolismo pulmonar, un neumotoraxa tensión o una neumonía que realmente ya se esté complicando. En el sistema gastrointestinal podemos tener una perforación esofágica o una esofagitis que como ustedes se dan cuenta, aunque no son alteraciones del sistema cardiovascular, son enfermedades graves que tienen que tener atención inmediata y oportuna porque realmente si no se atienden en el momento, pues podemos tener complicaciones mayores en el paciente. Como menos grave en el sistema gastrointestinal, tenemos el reflujo gastroesofágico y la litiasis biliar y ya con respecto a alteraciones de pared torácica, podemos tener una costocondritis, también podemos tener una fractura o trauma de reja costal, un herpesóster inclusive que genera mucho dolor y pues es importante esto, es que podamos diferenciar, pero no diagnosticar el personal de enfermería desde el ingreso del paciente. Lo importante de esto es que con el dolor torácico siempre tenemos que hacer la toma del electro. Ya claramente si no está ocurriendo algo coronario, se va a hacer el manejo de las otras necesidades, las otras patologías, pues obviamente de acuerdo y ligado a los estudios que se van haciendo durante el proceso de atención. Esto es como un flujo grama de las intervenciones que nosotros como profesionales de enfermería o el personal de enfermería deberíamos hacer con respecto a los manejos de los dolores torácicos y también es como un resumen de toda la atención de este tipo de pacientes. Entonces tenemos el ingreso del paciente con dolor torácico, se debe hacer la valoración de la condición clínica inicial, esto usualmente es por el personal de enfermería, inclusive hay lugares que tienen área de pretriage y triage y esto hace que inclusive este tipo de pacientes con dolor torácico sean priorizados. Hay tipos de pacientes priorizados que son las maternas, los adultos mayores, los pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, pero inclusive el dolor torácico, al menos en la institución en la que yo estoy, que es la cardio, es como el segundo paciente que se debe priorizar cuando refiere este tipo de patología o lo que está pasando con el paciente es un dolor torácico. Se debe realizar el electrocardiograma y la interpretación, la interpretación es poder mirar la imagen y saber si algo está pasando y poder derivar al paciente, ya sea al consultorio cardiovascular, si tienen un consultorio cardiovascular o el área de reanimación. Y esto siempre en los 10 primeros minutos de la atención del paciente. Definición del evento, inicio del tratamiento y el trabajo interprofesional, ya que esto no es solo enfermería, también estamos ligados al personal médico de emergencias o al cardiólogo, si en caso de cada uno de los servicios pues cuentan con el cardiólogo todo el tiempo en el servicio de urgencias. Tiempo puerta aguja de 30 minutos. El tiempo puerta aguja es la identificación de la patología y en el momento en que yo inicio la terapia fibrinolítica. Entonces debería ser posterior o en los 30 minutos iniciales del ingreso del paciente. Acompañamiento y manejo de la situación con el paciente y su familia. ¿Por qué el acompañamiento? Creo que todos los pacientes o usualmente en las familias, cuando alguien presenta un dolor torácico, todos piensan en un infarto. Y si hay antecedentes de infarto, pues más aún. Entonces la idea de esto es poder inclusive brindar información veraz e información segura del estado clínico del paciente y de lo que va a suceder en el periodo de atención del mismo. Tiempo puerta balón, que es el tiempo en el que el paciente debería estar ya en hemodinamia si es que el paciente requiere un cateterismo cardíaco, que es los primeros 90 minutos de atención. Se continúa la evaluación de las necesidades del paciente y también se da la continuidad del tratamiento médico y del manejo del paciente por parte de enfermería y del personal que directamente está atendiendo al paciente. Esto ya sea en urgencias, ya sea en unidad de cuidados intensivos, si es trasladado o en hemodinamia. Y acá les traigo una situación de enfermería que es más para como aplicar el paso a paso de lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces tenemos mujer de 55 años, hipertensa, diabética, exfumadora y obesa como factores de riesgo, que acudió a urgencias por un dolor torácico, desfuerzo irradiado a la espalda, palidez generalizada y diaforesis. Refiere sentir incomodidad en el brazo izquierdo, llevaba una vida y una actividad adecuada para su edad y no tenía antecedentes cardiovasculares. Paciente se encuentra ansiosa y menciona que su esposo falleció por un infarto agudo del miocardio hace tres años. Abordaje por enfermería. Inicial, como les había dicho, toma de electrocardiograma, tiempo no mayor a 10 minutos. El triásis de enfermería lo podemos inclusive clasificar como IAM con elevación del ST o sin elevación del ST según la imagen que tengamos o la toma del electro, traslado a reanimación, inicio de monitorización continua, aviso a la especialidad tratante, ya sea de medicina de emergencias o cardiología, toma de paraclínicos e inicio de tratamiento de terapia fibrinolítica antes de los 30 minutos del ingreso del paciente. Continuamos con la educación del paciente sobre la condición clínica, brindar apoyo y acompañamiento para el manejo de la patología, realizar preparación al paciente en caso de irse a salas de hemodinamia o requerir un cateterismo cardíaco. Después de llevado a hemodinamia, importante de esto, pues continuar las intervenciones, trasladar paciente a unidades de cuidados intensivos en caso de tener la disponibilidad y dar continuidad a indicaciones médicas y plan de cuidado de enfermería teniendo en cuenta las necesidades del paciente. Esto como tal es como el abordaje principal que tenemos para los pacientes con síndromes coronarios agudos. Nosotros en cardio tenemos un consultorio cardiovascular que es donde específicamente ingresamos a los pacientes con dolor torácico, se hace toma de electrocardiograma con personas que están entrenadas solamente para esta actividad y según la identificación de la imagen pues ya sabríamos cuál es el proceder, ya sea llevarlo a reanimación o continuar con la terapia que el médico cardiólogo requiera o indique para el paciente. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos